Muy buenas a todos chicos y chicos, yendo a más de sobrevido 100 días en Art Extinction Y en el día de hoy nos volvemos a encontrar, pero ojo, nos encontramos en directo Así que si quieres saber cómo conseguimos esta armadura mamalona Y tenemos pues ya la herrería, la forja y muchas cosillas más Pues vente a mi canal de YouTube y sígueme para que no te pierdas ningún directo, ningún video mío Así que espero que se pongan el apoyo, dejen su epicular, bienvenísimo Dominic Como es la máquina, compartan y suscribanse Y no olviden lo importante, activen la campanita que ayuda muchísimo a este nuevo canal Así que crecen nomás en nuestra bella comunidad de ARG y de todos los videojuegos Y bueno, listo, el día de hoy ya tenemos a un alimantre nivel 14, bueno 17 Era nivel 14 cuando me la también, pero ahorita es nivel 17, así que la queremos mucho Voy a llevármela acá arribita para que no me la maten Porque con ella voy a ir a explorar el mapita bastante espectacular Pero no sin antes ir a hacer un tameo bastante espectacular Como va a ser el tameo del Stegosaurus nivel 90 que tenemos ya localizado Porque como estamos ya casi dos horas de directo, pues ya tengo localizado toda esa zona Y esto, ojito, me gusta muchísimo porque estamos avanzando lento Y a la vez con calma, porque básicamente estamos un poco complicados Así por, por decirlo así, estamos complicados Ya que no tenemos ni un Parasaurus, no tenemos nada Ya que aquí no hay Parasaurus, aquí no encontramos ni uno Pero aquí debe estar el Stegosaurus nivel 90 como les dije Y vamos a, ojo, primero a defender a mis muchachones Vamos a reventarlos A ver si le llego Bueno, así le mata Y al aquí voy a traerle así ¡Ah, bueno, felchazo! Y bien apreciado a mí, bienísimo, Dominic No olvides compartir, suscríbete y activa la campanita, perdón Que ahorita vamos a intentar también ver a un bello y hermoso Stegosaurus En directo y en vivo Bueno, a la vez, en vivo y en directo Va a ser muy fácil Porque básicamente soy buenísimo en el juego Ojo, tenedle cuidado Ojo que puede ser que ahorita vamos a usarle Listo, usamos la trampita Van a ver que son muy buenísimos ¡Oh, hija de tu! Madre, no me des con el cuerdazo Desgraciado ¡Soltame, boludo! Vamos, buenísima Y está tameado Aquí no sale Desde aquí no sale Vamos, de aquí no sale este idiota Es que de aquí no vas a salir, bobo De aquí no vas a salir, bobo Sí, aquí te digo, bobo, aquí te digo Aquí no sale ese punto Si quiero te voy a meter a porrazos ¿Entiendes? Pero bueno, nivel 90 Bastante bien, bastante bien el nivel Le traje a la trampita que era para un maratopos Pero no hay ningún problema, la verdad Vamos, se durmió, let's go ¡Lo tenemos! ¡Buenísima! Nivel 90 Primero Primero de muchos ya Primero de muchos Vámonos Que tameo bastante épico Que tameo bastante, bastante épico Aún tenemos dos Validos para también otra cosilla más Pero voy a dejar cosillas por aquí Para ir a probar con la valimantria Y ver si encontramos metal Para ir a farmear aquí No tenemos metal ahorita Fijamos esto por aquí Esto por acá Y esto por acá Listo Tenemos un ballesta Madera Dejo aquí La madera La paja también aquí La pajita Que nunca puede traer la paja O la pajita ya saben Listo Y nos damos Nos damos, nos damos ¡Uy! Me caí A ver ese de ahí Creo que se demora mucho en levantarse La verdad si mal no recuerdo Se demora demasiado en levantarse Por si acaso revisemos Efectivamente Ni le bajan el link Listo Voy a subir un poco más de peso Que tenemos Mucho ya Subirme a Y Listo, 500 de peso Con eso estoy muy feliz Y tú limantria Subamos más de peso A este ratón suelo Listo A 207 de peso Es una bestia Es una locura de Dino Vamos para allá ¡Uy! Soy feliz Soy muy feliz Con esta limantria Let's go 130 Pero no la puedo cambiar Porque se va a escapar Ojo de aquí Hay comidita Aquí había comida Aquí había comida No, aquí había comidita Vámonos Comidita Es lo que más quiero Comidita Y comida de este Vamos Bueno, papi Vamos Que de piel Que de piel La piel Necesito mucho Para las monturas Así que Muy feliz Por eso Listo Vamos muchacha ¡Uy! ¡Uy! Que locura Que locura Que locura El animal que tenemos aquí Muy épica Tenemos el mapita Vamos allá Vamos a ver Que nos depara el destino A ver Por aquí Quiero ver Si hay metal Aquí cerquita Si hay cerca Al metal Estoy muy feliz Ya que Lo consigo más rápido Aquí puede haber Dime que hay Que metal Es que lo bueno De ir ya con volador Es que sabes Donde cosillas Uy, uy, uy Estoy sin energía Es muy lento Este desgraciado Este desgraciado Muy lento Este bobo Es muy lento Este bobo Descansamos 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 Bueno Nos encontramos Con un Quilino No muy deseado Para mí Nivel 35 Un Quilino Bastante dificultoso Por aquí subí yo Una vez Qué suerte que tengo Que no me ofendía Este rato A ver Al parecer Aquí no hay metal Aquí hay metal Van a ver Van a ver Van a ver Metal A ver Ahí al fondo Metal Ahí al fondo Hay metal Yo sé Tengo metales Para hacerme la moneda Completa de metal Hacerme también El hacha de metal La lanza de metal Y más cosillas de metal Dios mío El diablo Es que no se por aquí Que hay Si aquí hay metal Necesito también Una gentavis Sí o sí Ya Si aquí hay metal Esperemos así Ay cristal Qué asco Ay cristalico En cristalico Como que no va ¿No? En cristalico Como que no va Que salgo conmigo A ver No Sí 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 Estamos Re lejos De casa Listo Dime Qué puede llevarme Qué puede llevar Déjame Estar la piedra Déjame Estar la piedra Listo Vámonos Aunque sea poquito Pero me sirve Este metal A mí Este poco de metal Me sirve demasiado Aunque no lo crean Estaba Miren Dónde estaba Re lejos De metal A ver Aunque Lo podemos ir Conseguir a pie La verdad Pero ahí está Un balón ahí O sea La cuestión Son los velonas Si no hay velonas Estoy muy feliz Que puedo matar A todo el mundo Ya los espinosos Los espinosos No 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 Buenísima Buenísima Equipo de dinamita Vamos What Dios santo Lo que acaba de pasar Dios mío Lo que acaba de pasar Carajo Carajo Por Dios Hay un halo ahí también Ojo A ver Este halo Lo podemos también Este halo también ¿Saben? Dime 25 Está a nivel fácil Este halo no lo podemos Este halo creo Este halo lo podemos Hacer El tamerito Todo sencillo Creo que con 29 Este tamerito creo Esperemos que sí Ahora vamos acá Que Dios santo Uy Que salvada Que salvada tuvimos Que salvadiña Listo Vamos para allá Ojo Lo que van a decir Los primeros Como nunca Los tendrían ahorita Han espionado Muchos dinos ahorita Uf Llega acá Llega 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 Muchachote Y llegaste Buenísima Buenísima Llegaste Listo Descansa Descansa que te lo has ganado Bro Descansa que te lo has ganado Listo Vamos a frenar un poco de madera Porque para prender esta cosa Y avanzamos 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 Mi estego ahí va a quedarse tranquilo No hay problema con él Necesito madera para prender eso Así que let's go Acaba de tamer el estego Pero miren lo que se nos vino aquí Un ratonzuelo quería comerse a mi estego Un idiota como ese Quiso comer a mi estego Ojo Ojo Este de aquí Merece la muerte Por bobo Merece la muerte Por bobo Y ojo Ya tenemos el lax También tenemos ya Ahorita el laxita Para pues Farmear mejor la maderita Y cosas así Ahorita vamos a dejar al estego En casita Porque nos vamos a ir A tamer un tera Ahora si necesito un tera Si o si quiero un tera Porque se me va a disfrutar mucho Bueno el estego me va a defender muchísimo Ya que es nivel 190 No 90 Y nivel 134 De esto Y vamos a ver como farmea Desgraciado este Vamos a ver como farmea Pues no farmea Es tonto Que tonto Placa pesada Ahí está Farmea Tipos que no he usado un estego Ojo Uy que bonito Ay que bonito Farmeito así Que rico se siente farmear así Como ya Si escuchan Hay cierres Estos días que están Haciendo una obra Fuera de mi casa Entonces I don't know No puedo Placa afilada Tipos que no usamos un estego Placa reforzada Voy a usar el a esta Pesada Ojo Este tiene habilidades Distinto Hasta ahorita me acuerdo Y aquí lo dejamos Y aquí lo dejamos Listo Se queda en normal ¿No? Praticamente Ataca tu objetivo Listo Y ahorita que sigue así Nos vamos a ir con Alimantria A buscar Un tera Ya que el tera Nos va a ayudar Muchísimo En tameos También Pero primero voy a dejar Cosillas aquí Para que no me pese Alimantria Ya que el alimantria Es un dinosaurio O un animal Bastante Con poco peso Bastante débil Y también Un poco complicado Con el no Así que Dejamos aquí Cosillas Como ejemplo Una zeta Y dejamos Más fibra Y más fibra Y más fibra Ya que pues Se va a disfrutar mucho Por si acaso Me llevo Cosillas ahí De Vueladoras Si no se nos complica mucho Ojo que este me está siguiendo Hace un video Se me había olvidado Que este bobo Me estaba siguiendo Y vamos a dejar acá A ver Espérame Tienen que acomodarlo Al muchachote Aquí lo dejamos Ecosistema Aquí Listo Podemos parar Bien que me di cuenta ahorita Listo Y ahora si nos vamos Con la limantería Subimos energía Y vamos a buscar Nuevos horizontes Vamos Los primeros amigos Ya tenemos Vamos a subir un poco De energía Si no se nos explica También muchísimo Y ahora si que si Vamos para allá Ojo Tener mucho cuidado con eso Porque es muy difícil Ir con ese ratón suelo Muy difícil Porque pega muy Es que ni pega Creo que ni pega ese ratón Voy a irme a la cúpula Estoy yéndome a la cúpula De veras Creo que hay teras Entonces vamos a ir A buscar un teras por ahí Lo bueno También que con él Voy a buscar metal Y así pues podemos Encontrar ya Las menas de metal Y farmearlas Pero necesitaríamos También un ejemplo Un esteo Con el esteo Ir hasta acá Es que es difícil Porque miren Que volando O pueden ir acá volando O rodeando todo esto Porque es complicado Pero bueno Pero bueno Ojo Es un melón Exponiendo en el aire Lo he visto todo Hoy lo he visto todo Chat Lo he visto todito Viendo el melón Exponiendo en el aire Y creo que me siento feliz Por eso Pequenas cosas de la vida Que estén feliz Pequenas cosas Pero bueno Pequeno corte Y cuando estemos ya Pues por encontrar El ratón suelo De la cúpula Encontramos teras Justo en la salida De la cúpula De aquí Encontramos teras Tenemos dos veladoras Así que estamos muy bien El nivel 70 Me sirve este 70 me sirve Muchísimo 70 Este 20 Listo El teras nivel 70 Me sirve demasiado Vamos a por él Vamos aquí No descansamos Ponemos esto Y Ataca Yota Vamos No pasivo 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 Buenísima Buenísima Pasivo Déjalo bro Déjalo bro Ojo Que lo Que lo quería Reventar La alimantria Voy a ponerla aquí Dio un toque Buenísima Nivel 70 Bastante Brinaise Me gusta Me gusta lo que veo Me gusta lo que veo Lo dormimos de un solo toque Porque es nivel bajo Entonces Para mi mucho mejor La cuestión Es Matar A este Y otra de aquí Porque básicamente Va a ser muy difícil Vamos dale Vamos Cubrimos Buenísima Vamos Lo bueno Que estoy encontrándome Con dinosaurios Niveles bajos Así que estoy bien Con eso Con esos de aquí Que me dan carne Y todo Así que estoy muy Muy vergudo Ya tenemos Creo que casi 40 Que con 40 Se también hace ratón Si o si No me digas Que te también vas Con 10 mil De carne bro No me digas eso bro Toma 40 Ah que le bajó la comida Vamos No me jodas No me jodas Pero todo Deja Escribir Que asco Que asco Que asco Que asco Que asco No le mates Pero es que Literal Me ataca Me ataca Si también Este desgraciado Me ataca Si también O sea Es inaudito esto Y nivel 110 Desgraciado Nivel 110 Ahora como me regreso Como me regreso Acá a la casa Esperar a que me baje esto Tristemente Y cuando estemos cerca De la casa Vamos a seguir Falta piel Para irme a A la casa Me falta Me falta piel Para hacerme la montura Me falta piel Y aquí Cosillas Buenísima Esperen 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 Voy a ponerla Acá abajo Ven aquí bro Aterriza Aterriza Listo Toma Me falta 200 de piel Me falta más o menos Calculados Por eso siempre Llevar piel Por eso siempre Llevar piel Si pasa eso Aterriza Desgraciado Te van a matar Idiota Te van a matar También a ti Así Buenísima Cuanto de piel 50 77 77 de piel Bueno A ver Cuanto me falta Cuanto me falta Dime que falta Un poquito bro Me falta Un poquito Dime que falta Un poquito Buenísima Que asco Odio Va tanto malito El ar Odio Cuando nos salen A decir las cosas Cuanto me falta Buenísima Buenísima Ataquen 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 Bátenle Buenísima Buenísima Si le atacan Estoy feliz Vamos Mátenle Vamos 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 Sigueme 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 Tera Ponemos Tera Rápido Lo ponemos rápido A ver Tera Tenemos 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 84 más Tera No No ¿Qué me falta? No Falta dos Vamos Gracias Los quiero Listo Aterriza Asivo Listo Parar Listo 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 Vamos Que locura Que locura Que locurota Que tenemos No La mala Alimantra La perdimos Alimantra Que asco De vida Que asco De vida Pero bueno Como ya tenemos Altera Ya podemos Ir a casa Tranquilamente Nos vemos En el siguiente Capítulo Un besito Un abrazo Me despido Y adiós Y Déjenme Subirle pesos De rantón Que no Que me puede Levantar Adiós Chao Chao